Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Te estoy mirando a la cara, te encuentro alegre en los ojos De darte una serenata, mamita mira mi antojo y dice Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Bailar contigo me encanta